qué tal amigos restauradores y bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión estamos a punto de inaugurar la segunda temporada si no es lo que tratamos de hacer de el diario de un restaurador para los amigos que se preguntaban que iba a pasar con esa sección si había muerto si vamos a continuar bueno pues ya aquí nos pusimos de acuerdo el juez es el asael y el arquitecto que anda en donde anda querétaro bueno allá nos dejó pero él va a grabar algunas tomas desde allá a ver si lo dejan tuvimos un primer fallo pero ya se los contaremos ahorita más adelantito así que quédense a ver este primer vídeo por favor completito de principio a fin y así inauguramos la segunda temporada de el diario de un restaurador hoy deberemos platicando estamos empezando otra vez el día de hoy que creen que acaba de suceder aquí nuestro líder maestro líder macho alfa pues perdió todo accidentalmente se borró eso es lo que nos cuenta y nos comenta que ocurrió ya estábamos grabando y editando parte según yo grabando parte de la del segundo capítulo y resulta que cuando quiero editar el primer capítulo todo lo que hemos grabado lo borré por arte de lo borré por arte de magia no sé qué pasó pero a la vez se me ocurrió algo con lo que vamos a poder salir adelante en esta situación en este primer capítulo vamos a recrear todo lo que grabamos durante el primer episodio todo lo que hicimos porque ya ha avanzado el trabajo el cual estamos documentando a ver qué tal sale y qué tal les parece así que pues vamos a recrear antes de inútilmente haber borrado cállate tortillero antes de inútilmente haber borrado el todo la primera parte de la temporada todo el primer capítulo les había dicho que nos había llegado este material que es ptr de 4 pulgadas imagínense lo sin pintura así como está aquí y es que es el que vamos a ocupar para las columnas de lo que va a ser el proyecto que vamos a empezar por aquí le voy a estar le voy a estar poniendo el el archivo en sketch para que vean cómo va a quedar este proyecto es una estructura hecha con ptr de 4x4 aquí se pueden ver los ptr de 4x4 que van a fungir como columnas y aquí ptr de 4x2 como traves o cadenas o si traves va a tener un refuerzo aquí un refuerzo por acá va a tener ptr de 2x1 manera de retícula bueno no de retícula más bien de largueros para poder luego instalar madera de usb y que pueda servir como un piso caminar arriba de él sin ningún problema después en la parte alta va a tener dos dos perdón tres armaduras una en cada columna aquí se ve que está anclada la pared no va a ir anclada la pared sino que vamos a dejar por encima de la losa que va aquí pero ya no modifique el diseño entonces digamos que si va a llevar esto pero no como está como están viendo ya lo van a ver más adelante a lo largo del proyecto y aquí arriba vemos que va a llevar cuatro montañas probablemente lleve cinco no lo sabemos hasta que estemos en la ahora veamos qué tal honestamente todavía cuando hicimos el sketchup no teníamos el apoyo de nuestros amigos jorge yañez y genaro bores así es como se debería de ver con las láminas y con el osb aquí va a llevar láminas translúcidas tres láminas translúcidas para que podamos aprovechar la luz del día sin ningún problema bueno a mí me tocó junto con el azahel la fabricación de lo que son las placas las placas bases que las hicimos de 20 por 20 con sus barrenos y sus cartabones aquí la idea es que nuestro perfil nuestra columna va a ir en este punto de aquí lo cual lo vamos a sostener con un cartabón aquí y otro acá les decía que la estructura viene siendo como un mezzanine también yo les había comentado en este vídeo que es como si fuera una techumbre interior pero es una combinación como entre mezzanine y galera porque a la vez va a ser una como un segundo piso pero también va a ser una galera entonces va a estar tapado va a ser como una extensión de una casa no va a cargar tanto peso y en realidad vamos a ocupar perfiles bastante bastante anchos por lo que con ayuda de genaro por es el chango monkey metal 618 un saludo amigo con su asesoría y con la de jorge yañez también te mando un saludo nos estuvieron asesorando todo lo que es la ingeniería de este proyecto porque proyectos de esta magnitud definitivamente requieren cálculo de ingeniería y obviamente experiencia como la que tiene mi amigo genaro y pues él los asesoró de esta manera para poder hacerlo nosotros lo vamos a ir haciendo es la primera vez que lo hacemos en realidad nunca habíamos hecho una estructura de esta magnitud no jose tú tú que eres painero he estado en algunas construcciones pero así básicamente de este lado de la parte de la que ya estás a cargo y es tu responsabilidad directamente no nosotros ya recibimos órdenes y vas a hacerlo así 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 aquí es diferente porque nosotros estamos viendo el proceso viendo lo ahora sí porque hay riesgos y prevenir a que todos todo quede muy bien para que pues se dé por vida así que pues digamos que esto también fue parte de lo que se perdió en la primera entrega que es donde estamos haciendo las placas y los cartabones todo con placa de media se perdieron muy buenas tomas donde las estamos cortando con la sierra con la sierra circular con disco para metal pero pues habrá más habrán más haremos otras no tenemos que hacer otras no y ahí va ahí va a salir de nuevo y Azael tú que hiciste Azael bueno pues a mí me tocó pintar todos los montenes y los PTR que están divididos en varios burros este y pues supongamos que estaban de este color supongamos supongamos porque ya no lo están están todos pintados porque perdí a alguien perdió la grabación de todo esto así que pues sólo supongamos y le diste que también acabado o no ya tiene primario y acabado ya está todo terminado porque lo estás haciendo de una vez y no en obra para ahorrar tiempo y aparte no tiene otra cosa que imagínense que fuimos al tornero ah pero antes el aquí el secre cortó 20 piezas de redondo de media tal cual se ve aquí y las llevamos con el tornero imaginen que el tornero aquí en cuestión metió las 20 varillas de su torno y le sacó 5 centímetros de cuerda estándar de el paso número 13 me parece 5 centímetros y les dejó el hilo básicamente o la rosca o la cuerda esas varillas fueron dobladas de tal forma supongamos que esta es la varilla de 20 centímetros se les hizo un doblez de esta manera a manera de bastón el cual se coló junto con todo lo que es el dado estructural que vamos a ver mañana o al rato todavía no sé si antes de que acabe el día lo vamos a poder mostrar otra vez en el vídeo pero básicamente hicieron cuatro y cada uno quedó ahogado de tal manera que pudieran coincidir con la placa como logramos que quedaran ahogados y que pudiera todavía no lo sabemos hasta que sé que coincidir con la placa pues se hicieron plantillas de madera con los mismos orificios que tienen aquí esas plantillas se llevaron a la obra en donde se colaron los dados dados de cimentación y justo ahí se colocaron también los bastones y los bastones se amar se amarraron a todo a todo el fierro a toda la estructura de varilla en donde se cuela pues del lado no entonces básicamente quedó así y esta es la varilla de media roscada y pues así como ya lo vieron hicimos lo que pudimos para recrear todo lo que perdí en el primer en la primera entrega del día de un restaurador y se tienen que conformar y tienen que entender el proyecto así como como lo vieron rápidamente porque pues es la manera en que lo pudimos hacer gracias Walter debido a esa máquina tan rápida aquí a mi compañero no le dio tiempo ni siquiera decirle cancelar porque lo borra tan rápido es tu culpa es tu culpa y pues el paso que sigue es ya empezar a llevar esto porque mañana vamos a empezar ya con la montada de todo esto no? no esta pesadito si esta pesadito pero tenemos el bricomobil entonces para llevarlo es material pesado lo vamos a llevar por partes pero el bricomobil esta un poco dañado de la parte de atrás un poquito dañado ahorita lo van a ver vamos a tener que antes de irnos reparar eso para poder montar estos monstruos ahí atrás y que no se nos vayan a caer y que no se nos vaya a pues a dañar mas de lo que ya esta dañado es otro proyecto a realizar así que pues vamos a darle vamos a bajar esto pero no la tenemos habilitada porque no tiene el soporte que debe de ir ahí arriba para cargar piezas largas y tiene un problema la camioneta esta descuadrada vengan por acá para que lo vean aquí esta parte recibió un impacto y este quedó descuadrada obviamente esta tapa no cierra nada mas agarra de un solo lado y esto también se debe en parte de que después del golpe quedó así entonces no somos hojalateros en realidad no vamos a saber como hacer este parche lo vamos a hacer después probablemente nada más le ponemos una lámina mientras tanto necesitamos que esto este firme y que este reparado entonces como se rompió aquí lo que tenemos que hacer es soldar esa pieza para que esto pueda cerrar entonces lo van a ver de la siguiente manera así cierra y nos vamos a ayudar de la ringa y la estructura que tiene ahorita puesta para poder hacer que llegue a su lugar entonces ya logra trabar en su lugar aquí es lo que vamos a reforzar ahorita el asa le va a soldar una solera para que tenga suficiente fuerza aquí ya se había soldado sin embargo se rompió ahorita la vamos a a proteger y tratar de soldar los puntos más críticos para que pueda quedar al tiro cuando vayan a soldar en una camioneta hay que desconectar primero la batería porque si no adiós camioneta ya quedó básicamente ya quedó ya enfrió un rato la soldadora se supone que ya no debe de llegar el rebote ya te lo vamos a probar con la con la puerta esa se tiene que regresar un poco vamos a ver y después de una rápida restaurada ya podemos lograr que quedara funcional la estructura ya cierra bien sin ningún problema la tapa y esta cuadra de ambos lados aunque hay que ser sinceros a este bricomovil le hace falta una buena shineada para poder este que se vea bonito chida que se vea presentable y pues es una camioneta de carga así que pues tiene ya sus detalles lo que hicimos básicamente fue esto no tenía su su pieza esta que se ve aquí no sé cómo se llama pero ahí vamos a cargar ahora el material no sé la persona que la fabricó se las hizo para ponerla acá abajo curiosamente y es que antes tenía unas puertas aquí que nosotros le quitamos pero bueno ya están ya los chavos ya me van a pasar ahorita el material y nos vamos a dejarlo en obra para mañana poder empezar a todo dar las mesas bancas ya estamos aquí con todo el material arriba cargado y listo para irnos a la obra y vámonos no hay mejor lugar para un restaurador que la chatarra está correcto estas piezas las sacamos de la chatarra vean LG patrocínanos un clima para el taller de perdido un ventilador tan siguiente un ventilador de perdido si es que tiene por favor o no 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 Entra Por eso nunca es bueno llevarse pesado No lo hagan en casa Ni en el taller Continúa por favor Cuéntanos Jair, para que va a ser esa placa Esta placa Van a ser otros soportes Donde van a caer lo que son las traves Que son de PTR de 4x2 Las que vieron ya en el plano de ayer Y Aquí el Cesar las va a sacar a 3 pulgadas Lo que vamos a hacer como una abrazadera Y Las vamos a llevar ya empezadas aquí Ahorita ya Cesar va a hacer O tu vas a hacer las perforaciones Donde se van a fijar con anglas expansivas A todo lo que es la trave Que ya está colada ya Y Como ya están todos los metales allá Vamos a terminar de hacer el soporte Nos vamos preparando un poco antes de irnos Porque ya empezó a llover Y no podemos trabajar así En lo que el Cesar se quedó haciendo los barrenos para las plaquitas de 1 octavo Nosotros salimos a comprar de una vez las anclas expansivas de tipo arpón Ya que son las únicas que nos hacían falta Para empezar ya todo el proyecto También me imagino que ya debe estar soldando Los soportes Pues vamos a hacerlo rápido Y a ver si Si en menos de una hora Ya podemos estar montando la primera pieza También vamos a conseguir una plumada Pesada para poder Plumear todo lo que van a ser Los cargadores O columnas Así que acompáñennos a hacer la compra ¡Vamos! Listo Conseguimos las anclas y porfón Y la llave de 19 milímetros que necesitamos Pero No conseguimos la plomada Así que vamos a tener que Conseguirla En alguna otra ferretería Vamos a buscarla Ya pudimos conseguir la plomada Es una plomada del número 4 Me hubiese gustado una más grande todavía Pero No había Y la estuvimos buscando por dos lados La realidad es que aquí En la ciudad donde vivo Es muy raro que encuentres herramienta ya más Pesada En cualquier ferretería Ya que tienes que ir a Ferreterías especializadas Ya vamos al taller Vamos a pasar por donde Compramos la chatarra De hecho es donde compramos las placas No se alcanzó a ver bien Porque el camarógrafo anda medio Jejeje Pero ahí es donde compramos todas las placas Pero ahí es donde compramos todas las placas Ahora si vamos a empezar a montar las columnas Y a ver como nos va con esos colosales No son tan grandes Pero para manipularlos y todo eso Creo que sí El espacio Más que nada el espacio Bueno ya estamos aquí en obra Y estas de aquí son las plantillas Que ya están coladas Y pues ya están secas Ya después de Cuatro días De haber fraguado bien Estamos listos para comenzar a Poner las columnas Aquí se puede ver la plantilla Que se utilizó de madera Para que pudiera cuadrar Vamos a ver si funcionó de verdad o no Están un poco torcidas algunas piezas Vamos a tener que forzarla Así con la varilla puesta Para que llegue a su sitio Y no nos vaya a dañar a la hora de Colocar la placa Vamos a ver que tal Y así es como se enderezan Así quedan tantitas chocas Las varillas Viene la Vamos a ver si esta placa le queda O si es la otra O la otra Yo creo que es esta Este para acá Y este hacia atrás Ahí es Vean nada más Señoras y señores Nada forzado Suavecito ¿Cómo te sientes César? No pues excelente Sin problemas Sin tanta complicación Este Puse acá las puertas A nivel con la placa A ver A ver Aja Ahí están las cuatro Y ya de ahí la puse Pasa mi nivel Pasa Voy a borrar los niveles Ahí Así Y así Bien Entonces ya con eso nada más Pone estos Ya nada más le pongo las otras arandelas Las arandelas con las otras suercas ¡Listo! Y ya después el ¿Qué? El grout El grout El grout El mortero de expansión Exacto Ya están listos y nivelados Este Esa Y aquella Placa de asiento Vamos a empezar a Trabajar con este Con esta columna Vamos a hacer una maniobra Voy a parar la cámara Para que más o menos se vea La maniobra que Vamos a hacer A ver que tal Ahí van los dos hombres De fuerza para arriba Ya está el secreto Desde allá arriba Tirando la plomada Para que vean La verticalidad De esta No hay cortes de cámara Ahí está Ahí está Para que vean que está bien pegadito Del otro lado Ahí está Ya estás Perfecto Este que vean No Un milímetro Dos centímetros Un centímetro Vamos a meterle el perfil Y yo creo que No metiendo el perfil Lo logramos Dejar a Apaño Debe ser como medio centímetro Un centímetro en la punta Pero ahí está Perfecto Esta mero apaño Logramos poner el primer El primer La primer columna Ajá La primer columna Perdón Y Ya están las soldadoras Listas Ya se quita Se tuvo que quitar Ya no lo grabamos Pero se tuvo que quitar Para poder soldar todo por ahí atrás Está soldado por todo alrededor Y Ya Ya con eso Ya con eso nos estamos yendo el día de hoy Y digamos que con eso concluimos la primer parte Del diario de un restaurador Espero que les haya gustado el primer capítulo De parte de todo el crew De los restauradores Se empieza con ánimo este primer episodio A pesar de que haya perdido todo el material Ni modo Pero ya quedó Cesar ¿Qué les puedes decir? Para terminar el primer episodio Excelente día Excelente día Muy buen aprendizaje el de hoy Sí Sí nos está costando Porque es la primera vez Sí, sí, sí Pero es una gran experiencia No, claro que no Tenemos que aprender ¿No? Unos 80 kilos Este perfil Estarlo maniobrando Por 6 metros Pero pues ahí vamos ¿No? Mañana vamos a tener a la Red Force aquí chambeando Entonces creo que será un poco más épico Y más fácil Mientras tanto pues ya Son las 6 de la tarde Y nos vamos a creer Despídete de la banda Adiós Adiós Listo Y Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós